Hey, what's up guys, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video tutorial de Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy les enseñaré a desbloquear el logro o trofeo de todos, denme su poder Que se consigue al desbloquear todos los ataques dobles Para hacer esto deberemos subir la amistad al máximo con todos los maestros Si no sabes dónde se encuentra alguno, en la descripción hay un video con la localización de todos Para subir la amistad con todos deberemos ir a la Tokipedia Ahí nos vamos a la misión de El Ataque de los Androides Y seleccionamos al maestro que queramos subir su amistad para pasar dicha misión con él Con esta misión subiremos rápidamente la amistad con todos nuestros maestros Pero evidentemente debemos repetir este procedimiento con cada uno de los maestros del juego Luego de haber subido la amistad al máximo con todos, vamos con cada uno Al hablar con ellos siendo nuestros maestros nos dirán un par de cosas y nos entregarán recompensas Pero lo importante será cuando aparezca un logo rosado en la cabeza Será en ese momento cuando ellos nos entreguen nuestro ataque doble Después de realizar esto con todos los maestros deberemos ir al pedestal del dragón Y ahí bajamos las escaleras un poco hasta atoparnos con Oshi Si, se llama Oshi Él nos felicitará sobre nuestra hazaña y luego de eso nos desbloquearán el logro Es importante que hablen con él ya que si no lo hacen jamás desbloquearán este logro Yo pasé más de un año sin desbloquearlo ya que no sabía que hablando con él se hacía Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali Sin más, espero este video tutorial les haya gustado Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima